Y continuamos en salud en familia, nos quedamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué no puedo rebajar? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo hacer todas estas cosas? ¿Por qué mi cuerpo no está funcionando bien? Y por más bodo que te suene lo que te voy a decir, el problema está en ti. El problema está en que hay algo en tu columna que no te está dejando funcionar como debería, ¿verdad? Hay una interferencia en algún lado, como explicó la doctora ahorita. Hay algo ocurriendo que no está dejando, por más ejercicio que tú quieras hacer, por más bien que tú comes, si tu cuerpo no está funcionando bien, no vas a ver cambios. Y a veces no nos relacionas hasta a veces que es muy tal y te rindes. Y ese es el problema. No te tienes que rendir, simplemente vamos a empezar, brincaste de primer paso, brincaste de chequeo. Te olvidaste de chequear cómo está el aceite y filtro en tu carro, te olvidaste de chequear si tienes gasolina, te olvidaste de chequearte a ti. Así que tenemos personas que están invirtiendo más en sus carros, en sus ejercicios, pero no están invirtiendo en su salud. Y lo que realmente controla la salud es su sistema nervioso, controla y coordina todos tus órganos. Así que personas que no pueden rebajar dicen, pero estoy haciendo dieta, estoy haciendo dieta y todavía no puedo rebajar. Mira, tu sistema nervioso a lo mejor no está funcionando como se supone. Este también está controlando todos los tejidos, las células en tu cuerpo. Y yo quiero que el doctor nos diga cuántas células nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, nosotros tenemos cerca, yo las estuve contando esta semana. Porque como que al último me perdí, 74, 75 trillones. Por eso tenemos 75 trillones de células en nuestro cuerpo. Y todas esas células, ¿para qué se llama? Son cargas positivas y negativas, igual que una batería. Así que hay que mantenerlas cargadas. Así que eso es otra cosa, si sientes que tu energía es tan floja, es tan bajita, hay algo que tus células no están regenerándose positivas. Y nosotros tenemos un ritmo de las células que se regeneran cada 90 días. Así que pregúntate, ¿qué tipo de células tú quieres regenerar? ¿Células positivas o células negativas? Positivas, ¿verdad? Y cómo tú quieres que esté en tu energía, día tras día. Mejor, mejor. Que tenga un boost, que no te sientas cansado ni drenado. O sea, doctora, entonces vamos ahora ya a llegar un poquito, vamos a levantar el pensamiento un poquito más. Yo hago ejercicios, hago dieta, voy a un quiropráctico. ¿Qué pasa? Algo más entonces está faltando, el campo magnético. El campo magnético, por eso es que estamos hablando. Los suplementos adecuados, porque también puedes estar empezando a tomar vitaminas, y no son las vitaminas correctas que estás tomando, que son las que no se absorben. ¿Que las orinas? Las orinas. Si no son de huevo. Las orinas o no, todavía están ahí, le cogimos una, en la radiografía te sale, ahí la cápsula o la tableta. Sale retratada. Sale retratada. Ustedes tienen que saber qué tipo de suplementos se están metiendo en el cuerpo. Qué tipo de... Y de verdad que nutrición tú quieres de verdad dar suplementar, si tienes un problema del hígado, vamos a darle suplementos del hígado, suplementos de los pulmones, suplementos del estómago, del intestino, del corazón. Todo eso es importante y lo más orgánico y botánico posible tiene que ser eso. Y más, entonces se olvidan, la vitamina C y del calcio se olvidan de la columna vertebral y del sistema neurológico, también necesita su propia nutrición. Por eso es que están sintonizándonos para poder enseñarles hoy. Yo cuando doy la charla, yo hago esta analogía, porque me gusta hacer analogía, porque las analogías sirven para comprender. ¿Quién se levantó por la mañana? Cogió su celular. Cuando vio aquí que dice un porcentaje, dice 5% de carga. ¿Quién se fue esta mañana al trabajo con 5% de carga? No, todo el mundo tiene que tener su celular prendido. Y cargadito. Y cargadito bien peposo. Es el cuerpo humano que ustedes se van al trabajo a bregar con estrés, a bregar con problemas, a bregar con muchas cosas, con sus células del cuerpo, apagar. No vayas lejos. También las damas que se quedan en sus hogares están todo el día para arriba y para abajo y ya es por lo menos coger unos 10 minutitos para recargarse las células. Y no, siguen, siguen, siguen. O sea, el trabajo hay que coger, cargarse las células, andar con los que necesitas correcto para poder mantener tus células cargadas. Y tenemos que empezar siempre con lo más importante, que fue lo que dijimos hace poco, que dijo el doctor Jarod Junior, dice la doctora Jarod, hay que evaluar ese sistema neurológico. En ese sistema neurológico te salen los voltajes de los músculos. El voltaje de los músculos es nuestra energía. Y si ese músculo que tiene un voltaje y eso esté en una computadora, nos indica que sí, que el cuerpo es energía. Y no lo estamos inventando porque te lo estamos diciendo si el cuerpo es energía es una medida, electrocardiograma, electroencefalograma, electro de cualquier cosa, es porque ya el cuerpo ha estado de la fisiología mezclado, está ya comprobado de que nosotros, nuestras energías de nuestras células tienen un voltaje. Ese voltaje es esencial para que no nos enfermemos. Así que por lo tanto es importante uno evaluarse. En esa evaluación que hacen los doctores en su oficina, que después le dirán la oficina dónde es, en esa evaluación aprendemos no solamente cómo están nuestros músculos, sino el voltaje y qué tan decaído, tan 5%, verdaderamente tú te estás levantando todas las mañanas. Para tu moda de hoy, tú tienes que estar con tu voltaje bien pepí, bien chulis. Y para darle una idea de lo que surge cuando personas están constantemente en el teléfono, ¿qué puede ocurrir que empiezan a tener artritis de temprana edad? Eso se llama la degeneración de la espina. Eso es lo que llaman, estamos hablando de los niños, que es la generación que está ahora inmediata y todo. Tener la cabeza para el frente causa lo que se llama aplanamiento de los discos, del cervical. De la curvatura se vuelve a enderezar. Nosotros tenemos una curva en nuestras cervicales que forma tipo C. Al estar con los teléfonos se daña la curvatura natural. Tenemos lo que llaman a causa de cabeza para el frente, usted que está viendo para el frente, causa degeneración y problema de los discos. Esa es una. Y lo triste es que cuando somos recién nacidos te ponen boca abajo y el bebé lo primero que quiere hacer es elevar la cabecita para crear esa curvatura. Y a los dos años ya andan con un celular jugando con la cabeza para abajo y todo lo que logramos. Nosotros para ello poder elevar y crear la curvatura cervical, se le pierde. Dos, tres, cuatro, cinco años. Cuando vienen a tener seis años se le hace una radiografía de la espina y sale esa espinita derechita como si fuera un cuello militar. Exacto. ¿Qué es lo que crea? Estamos hablando de celulares que están sintonizando ahora. Una, daños musculares, otra. Sí, de consecuencia. Y capacidad pulmonar. ¿Usted? ¿Quieren respirar? Quieren respirar, todo por estar texteando y hablas, chateando o exacto. Van a tener los músculos de la parte anterior del cuello, lo van a tener débiles y la parte de atrás lo van a sentir que va a estar más tenso que tenso, como tal. Pero solamente miren los niños en sus casas ahora, sus nietos, sus hijos y miren cómo está su postura porque esto es algo que es tan y tan sorprendente. Los mismos padres cuando llegan a la oficina dicen, doctor, pero mira la postura. Y yo, pues, lo que va, chico, si hasta uno va a las tiendas y ve a los nenes texteando caminando, y yo digo, pero ¿sabrá que viene alguien por ahí? El oído se supone que está encima del hombro. Si lo ves demasiado hacia el frente, ya ahí tienes señales que hay pérdida de curvatura. Problemas gastrointestinales generan consecuencias. Todo porque uno está doblado hacia el frente. Y no podemos estar doblados hacia el frente. Y tú sabes que, esto es lo más gracioso, se ha hecho un estudio, de cinco personas, ¿cuántas tú crees que se ponen ansiosas? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Que pierden el celular o el tablet, se le quedó, se le quedó el celular en la casa. ¿Quién no está bien? ¿Cuántas, cinco personas, cuántas tú crees que se ponen así? Yo diría cinco. Yo diría cinco de cinco. Dicen, nadie se mueva, ¿dónde está el celular? Es como si fuera la matriz, el cordón umbilical. Ya perdimos la madre los cordones umbilicales, ahora el celular. Eso se llama ansiedad de separación, cuando usted pierde el celular. Y eso ahora se está estudiando. Pero eso es que cuando la madre se le va al hijo, esa es la misma ansiedad que le debe dar, de perder el celular. Es que acostumbran, la sociedad está acostumbrada a estar dependiendo de esta tecnología como tal y esa separación. Fíjate, yo la pagué por dos días, ¿se acuerdan? Ustedes son los que no pueden estar separados de mí. Nunca. Ay, qué linda. Y fíjate, ahora volviendo al tema, porque este es un tema que le incumbe a todo el mundo. Sí, porque esa es la moda de hoy. Se llama la estimulación digital, que es lo que llamamos Facebook, Instagram, todas estas cosas. Eso se llama la estimulación digital incesante. Que es todo el tiempo, que es la persona que está hablándote, está en una consulta médica, pero a la misma vez está hablando con Facebook con alguien. Espérese, doctor, que estoy aquí. Déjeme terminar esta conversación. Digital incesante. Está contribuyendo a este factor, y esto es bien importante que todo el mundo lo pueda oír, contribuye a un problema de déficit de atención en la sociedad moderna. Sí, porque estás tan pendiente de lo que estás subiendo en el teléfono, que no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Tampoco quieres socializar, porque sientes que hay cosas más importantes ocurriendo en tu teléfono. La única excusa que yo les dejo es para que nos sintonicen a nosotros por Salud en Familia, por Facebook. Esa es la única excepción que tienes. Porque estás aprendiendo. Estás aprendiendo. No, y le estamos enseñando que si, bendito, no estén por el tiempo así, háganlo de otra manera, suban, tú sabes, no sé. Ah, sí, algo que yo le digo a los niños. Busquen una manera, muchos cojines atrás de la espalda para que entonces su espina esté protegida. Yo le digo a los niños, cuando yo entro al cuarto a ajustarlo, y lo encuentro así, yo digo, no, aquí no, aquí no. Tú quieres jugar con el teléfono y te vas a cansar, pero cuando te cansas lo dejes. Pero sube lo que esté a tu mismo nivel de vista. ¿Qué va a pasar? Que lo dices, ay, me cansé. Entonces, pues déjalo. Vete a jugar. Vete a moverte. Vete a hacer otra actividad. Tienes que mover el cuerpo. No puedes estar todo el tiempo pegado a estas cosas. Y hablando de vete a otra actividad, eso es algo que es bien importante que ustedes hagan. Traten de no quedarse en la misma manera de 20 minutos es suficiente. Muévanse. 20 minutos, suelta y regresa. Tú sabes, no es que lo dejes. Regresa. Ponte un timer, ponte algo, pero hasta si están sentados, si están parados o algo, traten de no estar en la misma forma. Más de 20 minutos porque tú tienes unos sensores en tu espina, unos propios receptores que se cansan. Y si tú coges, sales de eso, no logras la fatiga, no logras un espasmo, no logras el daño nervioso, no logras que tu columna se enderezca en vez de tener esas curvaturas que son tan necesarias para que ese cordón espinal fluye y lleve toda la energía hacia el resto de tu cuerpo. Y los padres, cuando le entregan los celulares a los niños para jugar, ¿verdad? Antes de dárselo, dicen, mira, te voy a traer este celular por 20 minutos. A los 20 minutos me lo tienes que dar para allá. Hagan ese acuerdo antes de dárselo. Porque sí. Y entonces ya tú sabes, porque ya tú tienes el control, ¿verdad? Y entonces puedes dando y dando. Y entonces ya tú le enseñas, mira, papito, sabes, terminas ahí, te levantas, vete a jugar, ¿verdad? No, ya te, inclusive, todo celular tiene para tú poner el timer. Tienes una alarma, ¿no? Tienes una alarma que te va a sonar a los 20 minutos. Y ya se acabó. Y le enseñan desde temprana edad que solamente puede estar 100 tiempos. Un ratito, un ratito. Y aprovechen esta pausa para... Estirarse. Sí, estirarse. Y tomen agua. Y busquen ese de que sea agua polarizada. Así que no se vayan que estamos en salud, en familia.